Pensando a Barranca Bermeja como una agencia de promoción de inversiones con miras al desarrollo, tal y como lo han logrado ciudades como Barranquilla y Medellín, entre otras, anoche en un hotel de la ciudad empresarios barranqueños se reunieron para escuchar una idea que en cabeza de Camilo Parada, gerente de Biota, logró unir pensamientos de emprendedores locales. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de Pro Barranca Bermeja, es una iniciativa de los empresarios de la ciudad para vender la ciudad al mundo. Digamos que queremos tomar ejemplos como Barranquilla y como Botá y como otras ciudades que tienen sus pro y no nos queríamos quedar atrás porque creemos que la ciudad lo necesita y pues es una iniciativa que nace de la empresa privada. Hoy tenemos acá reunidos alrededor de unos 70 empresarios representantes de varios sectores de la ciudad y la idea es arrancar, la idea es que hoy nazca Pro Barranca Bermeja. Escuchando a la directora de Pro Barranquilla y cómo se ha logrado con el apoyo privado promover en desarrollo esta ciudad, inicia esta idea que en Barranca Bermeja pretende lograr promover el desarrollo sostenible de la región. Esta visita es la oportunidad de contar la experiencia de cuál ha sido el caso exitoso de transformación de Barranquilla y el departamento y cómo hemos trabajado articuladamente el sector privado y el sector público para lograr que esta ciudad cada vez siga creciendo y desarrollándose más. Entonces es un orgullo verdaderamente para nosotros tener la oportunidad de echarles ese cuento y en algún punto ver cómo encontramos puntos de encuentro y logramos que también Barranca Bermeja logre definir el camino a seguir alineado a las experiencias que aprendieron hoy, no solamente de Barranquilla sino de ciudades como Montería. Entonces en último es ver cómo logramos entre todos construir país y territorio. Este sería el inicio de Pro Barranca Bermeja en una intención de promover y lograr que unidos empresarios locales proyecten ciudad.